Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente soy la doctora Claudia del Centro Natural Familiar de acá de Dallas, Texas. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a hablar en esta ocasión un poco acerca de la testosterona, pero vamos a hablar principalmente de cómo aumentar esos niveles de testosterona en el hombre de manera natural y saludable, sin necesidad de que tomes pues un medicamento recetado. Bueno, para empezar, la testosterona es la hormona que todo el mundo asocia rápidamente al sexo masculino. Y aunque es cierto que es prácticamente exclusiva de los hombres y que se genera en los testículos, no tenemos que olvidar que también los ovarios en las mujeres tienen la capacidad para producirla en pequeñas cantidades. Y también las mujeres las necesitamos, aunque sean pequeñas cantidades. En esta ocasión vamos a hablar de la testosterona más que todo en el hombre. Vamos a hacer otro video después para hablar de la testosterona en la mujer. Ok. Desde antes del nacimiento, la testosterona es una hormona sexual básica para el desarrollo masculino. Aunque se hace evidente, pues a partir de la pubertad, etapa en que el cuerpo del hombre pues empieza a convertirse en adulto. Por medio de la testosterona, pues está el desarrollo de los órganos sexuales, crece la musculatura y comienza a surgir todo ese vello por todo el cuerpo. Ahí estamos viendo que la testosterona, pues está haciendo su papel. Pero, pero, con el paso de los años en la edad adulta, la testosterona sigue desempeñando un papel clave. Empieza a disminuir más que todo aproximadamente como a los 30 años. Es donde se empieza a ver un descenso de la testosterona de un 1%. Hasta ese punto se considera normal, no presenta ninguna alteración, es normal. Claro, empezamos a ver que ya no es normal cuando empieza a dar otros síntomas. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los síntomas. Vamos a ver por qué algunas personas presentan más síntomas que otros. Pero bien, ¿cuáles son esos síntomas que puedes presentar? Recuerda que para hacer un análisis completo de los niveles de testosterona, lo ideal es hacerlo por medio de un examen de sangre. Pero también hay otros síntomas que la persona presenta que tenemos que estar atentos a ellos. Hay ciertos síntomas que no es normal en el hombre. Incluso los hombres consultan muchas veces porque dicen, pues me está pasando esto, antes no me pasaba. Y ahorita estoy teniendo esto. Y son personas a veces jóvenes, no son personas de edad grande, sino son jóvenes y están presentando síntomas. ¿Por qué? Muchas veces es por la obesidad, por el sobrepeso, por enfermedades como la diabetes, por enfermedades como la dislipidemia. Los síntomas pueden hacer que los niveles de testosterona bajen y la persona tiende a presentar síntomas a edad temprana. Ok. ¿Cuáles van a ser esos síntomas a los que tienes que prestarles atención? Como por ejemplo, menor interés por las relaciones sexuales. Es la manifestación más evidente de una disminución de la testosterona. Problemas de erección. Los pacientes diabéticos muchas veces se quejan de que están teniendo esos problemas de erección. Pérdida de su vello corporal es otro síntoma. El sentirse cansado tanto física como mentalmente o hasta cierto punto un poquito de depresión también puede estar relacionado con la secreción de testosterona. La testosterona es una hormona muy importante para aumentar la masa muscular en el hombre. Entonces, su disminución o su ausencia va a poner pues una pérdida de fuerza y de musculatura. Así que también hay que echar ojo en eso. Un nivel cognitivo también que a veces se les están olvidando las cosas o hay problemas de memoria. O una disminución en la velocidad pues mental de la persona. También muchas veces se ha asociado a una disminución de testosterona. La conocida típica barriguita del hombre casado es otro síntoma de disminución de testosterona. Yo sé que pues la mayoría dice pues se acaba de casar o se casó y pues la barriguita porque está comiendo muy bien o porque está ingiriendo mayor cantidad de alcohol. Sí, pero también muchas veces se debe a una disminución en la producción de testosterona en la persona. Ahora, ¿cuáles van a ser los beneficios de la testosterona en la salud del hombre? Tienen muchos beneficios, muchos, muchos. El principal beneficio o uno de ellos es sobre la energía. El tener unos niveles adecuados de testosterona va a evitar que el hombre se sienta fatigado o que se sienta cansado. Cuando hay niveles bajos de testosterona, la persona o el hombre puede sentirse fatigado sin necesidad de hacer mayor actividad física. Claro, vamos sobre la calidad sexual. La testosterona al ser la hormona sexual regula todos los procesos sexuales en el hombre. Es imprescindible pues para mantener un líbido para la formación de espermatozoides tanto en cantidad como en calidad suficiente para preservar la fertilidad y para evitar la disfunción eréctil. Así que es muy importante. Ahora bien, sobre la distribución de la grasa. Fíjense, menores niveles de testosterona, mayor cantidad de masa y de grasa a nivel del abdomen. Si hay un índice de masa corporal y un perímetro abdominal excesivo, pueden constituir un síntoma importante de un déficit de producción de testosterona. Así que pues si tienes una pancita, hay que hacer un pequeño chequeo o hay que prestar atención a qué otros síntomas estás teniendo. Pues también si tú tienes unos niveles adecuados de testosterona, estos van a ayudar a mantener a raya los niveles de triglicéridos. Por lo tanto, van a ayudar a frenar una hipercolesterolemia. Al igual se ha visto que mantener unos niveles adecuados de testosterona puede evitar una hipertensión. Puede evitar a que la persona padezca en un futuro de hipertensión. Así que pues hay que hacer todo lo posible por mantener esos niveles de testosterona adecuado. Ya vamos a ver cómo lo podemos hacer de manera natural y saludable sin necesidad pues de una receta. Ok, fíjate bien, también los niveles adecuados de testosterona van a ayudarte con la densidad de tu hueso y con la resistencia ósea. O sea, mejoran eso. Aparte de eso, pues como ayuda a mantener tu nivel de masa muscular adecuada, mejora la autoestima en el hombre, mejora la calidad. El hombre se siente más sano tanto física como mentalmente al mejorar estos niveles de testosterona porque te van a ayudar a aumentar tu masa muscular. Pues hay hombres que se sienten muy bien con eso, pues va a mejorar su autoestima. Ok, vamos a ver de qué manera puedes tener esos niveles de testosterona adecuados. En el mercado, pues hay medicamentos de testosterona, hay parches, hay geles que están desprendiendo testosterona y que se utilizan a diario. También hay inyecciones intramusculares de testosterona que se pueden poner cada tres meses. Pero si no quieres ninguna de esa opción, vámonos a la opción natural, mejorando un estilo de vida de una manera natural, como por ejemplo haciendo ejercicio para evitar el sobrepeso. Si tú haces eso, pues vas a mejorar tus niveles de testosterona. Además de realizar ejercicio, necesitas también dormir aproximadamente ocho horas diarias para fomentar que tu cuerpo produzca testosterona, así como controlar tu nivel de estrés. Eso también va a ayudar a mejorar tus niveles de testosterona. Pero un estilo de vida saludable no solo es hacer ejercicio, es también comer adecuadamente. No es que vas a hacer una dieta, simplemente vas a aprender a comer o a incorporar en tu alimentación las comidas que son ricas, que te van a ayudar a mejorar esos niveles de testosterona. Como por ejemplo las proteínas, entre ellas pues incluyen la carne roja pero baja en grasa. La soya, los lácteos, el bacalao, los cacahuates, el atún y los guisantes son proteínas que te van a ayudar a mantener esos niveles de testosterona adecuados. Otro de los alimentos que son ricos en testosterona es el zinc. El zinc, como por ejemplo el chocolate, las pepitas de la sandía, las espinacas, el cordero, las ostras, las calabazas, las setas y los champiñones, son ricos en zinc. Por lo consiguiente, ayudan a mantener tus niveles de testosterona adecuados. La vitamina D. Hemos hablado en otros videos de la vitamina D. La vitamina D tiene muchos beneficios para la salud. La encuentras en los cereales, el pan, el salmón, las sardinas y los huevos. Alimentos que yo creo que te gustan mucho como los frijoles. Los frijoles, ¿por qué los frijoles? Porque los frijoles tienen cantidades suficientes de ácido de aspartico. Ese ayuda a mantener tus niveles adecuados de testosterona. El ajo también estimula la producción de testosterona. Aunque padezca contradictorio, el café también te va a ayudar a mantener niveles adecuados de testosterona. Las nueces de Brasil, las almendras o las verduras crucíferas por su contenido en indol-3-carbinol. Como por ejemplo, ¿cuáles encontramos aquí? El coliflor, el brócoli, el repollo o las coles. También puedes incluir en tu dieta las uvas por su alto contenido en resveratrol. Ok. No quieres comer esos alimentos porque no tienes tiempo, porque no se te apetece llevar una alimentación así. Ok. Entonces, encontramos los suplementos naturales, que es una forma también cómoda de tomar cantidades adecuadas de las diferentes sustancias que te van a ayudar a estimular la producción de testosterona. Aquí encontramos una variedad de suplementos naturales que pueden ayudarte a mantener esos niveles de testosterona adecuados. Empezamos. El número uno. El ácido de aspartico. Este, lo que hace es liberar hormonas como la luteinizante y la hormona del crecimiento. Además, trabaja a nivel de los testículos con la ayuda de la síntesis de testosterona. Otro de los suplementos que creo que ya has oído hablar de él y que es muy común en el mercado es la macandina. La raíz de maca es considerada no solo un poderoso afrodisiaco, sino que también incrementa la producción de esperma, ayuda a evitar la hipertrofia prostática, también ayuda a la salud de tu cerebro, a la salud de tus huesos y a tu memoria. Así que esta es otra opción, la macandina. Tenemos también otro suplemento que es la ashawanda. La ashawanda es un adaptógeno. Esta planta ejerce un poder anabolizante. Te ayuda a incrementar los niveles de testosterona hasta en un 15%. Claro, depende de cada persona, pero sí se ha visto que la ashawanda puede ayudar a aumentar la testosterona en un 15%. La carcara. Esta es una hierba que se ha utilizado mucho para mejorar la fertilidad y el líbido. Por otro lado, también tiene otras funciones. Te puede ayudar con los problemas de memoria. La vitamina D. Encontramos nuevamente la vitamina D en suplementos. La vitamina D no solo te va a ayudar a aumentar los niveles de testosterona. Recuerda, también te ayuda a mantener un sistema inmunológico en muy buenas condiciones. Te ayuda a mejorar tus huesos. Aumenta, pues, ese sistema inmunológico para que le hagas frente a las enfermedades tanto de virus como de bacterias. También te ayuda en tus enfermedades coronarias. Disminuye tu riesgo de cáncer. También te ayuda con la diabetes y con la esclerosis. Así que la vitamina D es muy importante que todos la tomemos a diario. Nuevamente encontramos el zinc. El zinc como suplemento, pues, aparte de que ayuda a aumentar tus niveles de testosterona, se ha visto que ayuda con la hiperplasia prostática. También mantiene un sistema inmunológico en buenas condiciones. Ayuda a cicatrizar la piel también. También encontramos también como suplemento el magnesio. Hay diferentes tipos de magnesio en el mercado, pero a mí en lo personal me gusta mucho el malate de magnesio. Este te va a ayudar, pues, a fomentar tu sistema óseo, a mantener un sistema inmunológico bueno. Te da energía y por ende también te ayuda en la síntesis de testosterona. Otro de los suplementos que puedes encontrar es el fenogreco. Esta hierba se utiliza para que el organismo cree de manera endógena la testosterona. También se ha visto que ayuda con problemas del azúcar. Ayuda a disminuir un poco el nivel de azúcar en la sangre. El saupalmeto, que es una mezcla de ácidos grasos que evitan que la testosterona se convierta en DHT. Una enzima que, entre otras cosas, es la principal causa de la pérdida de cabello en el hombre. El saupalmeto también se utiliza en la hiperplasia benigna de próstata, así que también la puedes utilizar para eso. Ok, y por último encontramos un suplemento que muchas veces a las personas les cuesta conseguirlo, pero sí se encuentra. Es el epidemodium. El epidemodium o hierba de cabra en celo se utiliza mucho para el rendimiento sexual, ya que aumenta el apetito sexual. Y se utiliza también para la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Es una opción natural también cuando tienes estos problemas. Pero también se ha visto que mejora los niveles de testosterona. Como ves, el hacer ejercicio, el llevar un ritmo de vida saludable, dormir bien, mejorar tu estrés, hacer ejercicio y tomar un suplemento, pueden ayudarte de manera natural a mejorar tus niveles de testosterona. Bueno, espero que les haya gustado el tema, que les haya parecido interesante. Si tienen preguntas, pueden hablarme o pueden escribirme al 972-878-5459 o me pueden visitar en el 204A de la Sun Boulevard en Dallas, Texas. Soy la doctora Claudia, espero verlos en otro video de salud. Suscríbanse a mi canal de YouTube para que estén pendientes de los videos que estoy subiendo. Nuevamente, si quieren un tema en especial que hablemos, pues díganmelo con gusto. Hablamos de ese tema. Todos aprendemos algo en salud. Así que pues los veo en el próximo video. Bye.